Bueno, hoy vamos a ir a Phuken, vamos a ver qué tal es y que nos vemos allá. ¡Suscríbete al canal! No sé si alguien sabe por qué nos están siguiendo los buitres, pero sería un precio saber por qué. ¡Suscríbete al canal! 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 No le voy a mentir, el agua está un poquito helada. ¡Suscríbete al canal! 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 ya vamos y ahora si bueno se cancela hasta aquí el video sigan viéndolo